de la ciudad de México. ...hacia el norte de la costa de Honduras, ustedes también en sobre Guatemala y Nicaragua. Mientras tanto, se espera que este sistema deposite inclusive hasta 12 pulgadas de lluvia. Se esperan deslizamiento de lodos, serias inundaciones y obviamente fuertes vientos. Así que vamos a seguir, por supuesto, la trayectoria del sistema. Mientras tanto, fuerte actividad de precipitaciones, mucha inestabilidad en todo el sureste del país. Quisiéramos que fuerte actividad de precipitaciones se sintieran en todo el noroeste, especialmente en porciones de California. Las temperaturas en todo el noreste del país, al igual que ustedes, hacia el sureste de California, en Los Ángeles y sobre Las Vegas. Las máximas temperaturas en el día de hoy han estado sobrepasando los 103 grados nuevamente. Este es el cuento de nunca terminar. Se repite más de lo mismo en el centro del país. Y si vamos hacia el norte, estamos hablando de 93 grados. Nos vamos más hacia el sur, Miami con 90 grados. De hecho, el día de hoy se sentía aquí bastante caluroso y con muchísima humedad. Esta noche, Miami con 81 grados, Chicago 68, el sur del país con 76, La Gran Manzana 70 grados y Los Ángeles 69. Y antes de finalizar las condiciones del tiempo, les cuento que mientras tanto, bueno, hasta aquí las condiciones del tiempo. Continuamos, como es de costumbre, con más de Primer Impacto. Continuamos, como es de costumbre, con más de Primer Impacto.